todos hermanos bendiciones bienvenidos a conexión espiritual en esta mañana comenzamos nuestra lectura del capítulo 13 y 14 de segunda de samuel titulada consecuencias y remordimiento gracias señor padre porque hemos estado aprendiendo de la mentira del pecado de lo esperado de los errores y de cómo restablecer la relación contigo cuando hemos hecho lo incorrecto ayúdanos y continúa trabajando profundamente nuestros corazones y que podamos tomar decisiones padre que busquen honrarte como lo mereces en nombre de jesús pedimos estas cosas mi cristo amén y amén así que podemos ver entonces hermanos acá que hay un algo bien sutil verdad nuestras vidas cuando comenzamos pequeñito y esa acción ese pensamiento nos lleva por el camino incorrecto podemos ver acá de igual manera que al mirar el capítulo 11 verdad un poquito más en detalle y la progresión hasta el 12 13 14 podríamos preguntar se usa la autoridad que dios nos ha dado en nuestras vidas si mirando esto podemos ver el verbo enviar cada vez que lo hayes dice el verbo enviar dos veces porque ahí está la clave de la caída de david aunque era práctica común de los reyes enviar a otros a hacerle sus cosas la práctica se prestaba también al abuso david envió a joab a joab a frente a la batalla cuando david debió haber ido con él envió a preguntar por betzabel aunque no le importaba eso envió mensajeros y la tomó y aunque ella pertenecía a otro hombre david envió por mano de urias la sentencia de muerte a aquel soldado real no es extraño entonces que cuando el malvado plan de david se consumó se consumó dios envió a natan a david para destruir para descubrir toda la horrible trama que había tomado lugar así que david siguió enviando 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 y david recibió una persona que fue enviada a hablar con él para revelar lo que estaba haciendo emplear la autoridad por dios en beneficio hermano puede parecer favorable pero a la larga resultará también amargamente caro en la margen podemos en nuestras vidas reflexionar y entender verdad que nuestras acciones tienen consecuencias antes de mirar acá el capítulo 3 y 14 directamente podemos ver que una información general aquí de la vida de natan el profeta puntos fuertes y logros fue un consejero confiable para david un profeta de dios un confrontador valiente pero cuidadoso uno de los controles de dios en la vida de david debilidades y errores su anhelo de ver que david construyera un templo para dios en general en jerusalén perdón lo hizo hablar sin que dios hubiera dado las instrucciones así que se aceleró lecciones de la vida no debemos de tener miedo de decir la verdad a aquellos que están bajo nuestro cuidado un compañero en el que podamos confiar es uno de los mejores regalos más grandes regalos que dios nos puede dar dios se preocupa tanto por nosotros que encuentra una manera de comunicarse cuando estamos haciendo mal las cosas y ocupaciones pues el profeta consejero real de igual manera y contemporáneos tenemos a david tenemos a saber a salomón a sadoc y adonías así que vemos acá que amnón alentó a su primo a su propio primo jonadab para que cometiera el pecado sexual quizás seamos más vulnerables a los consejos de los parientes porque estamos más cerca de ellos sin embargo hermanos debemos de asegurar que el consejo no se salga de los estándares de dios aún cuando provenga de un mismo familiar en otras palabras nos van a dar a veces hermanos consejos malos el amor y la lujuria son muy diferentes después de que amnón violó a su media hermana su amor se volvió a odio si bien él decide estar enamorado realmente estaba sujeto a lo que era la lujuria el amor es paciente la lujuria requiere de una satisfacción sexual inmediata el amor es benigno la lujuria es cruel el amor no busca lo suyo la lujuria sí a nosotros verdad podemos aprender de esta lectura características del verdadero amor en primera de corintios capítulo 13 la lujuria puede parecer amor al principio pero cuando se expresa físicamente produce amargura y odio hacia la otra persona si usted no puede esperar lo que siente no es verdadero amor la violación estaba estrictamente prohibida por dios en levítico 22 28 al 29 así que porque el rechazar a tamar fue un crimen mayor pues al echarle hermano amón dio a entender como si tamar le hubiera hecho una proposición indecorosa y no había testigos a su favor porque amnón se habría desecho de los sirvientes su crimen destruyó cualquier posibilidad de matrimonio para ella debido a que ella ya no era virgen no podía entonces ser dada a sí mismo matrimonio así que absalón trató de consolar a tamar de persuadirla que no para que no convirtiera ese incidente en un escándalo público y en forma secreta el planeó su venganza en contra de amnón esto lo llevó a cabo dos años hermanos dos años con rencor dos años con planificación dos años haciendo esta trama verdad de de este plan para vengarse dos años capítulo 13 de 23 al 33 explica cómo fue absalón trató de consolar a tamar diciendo que el crimen había sido un asunto familiar pero las normas de dios para la conducta moral no se suspenden cuando se trata de asuntos familiares david estaba enojado con amnón por violar a tamar sin embargo no lo castigó david dudó probablemente porque él él no quería problemas con amnón era su hijo primogénito primera de crónicas 3 1 y por lo tanto el siguiente en la línea para ser rey y david fue culpable de un pecado similar cuando cometió adulterio con betzabea así que mire hermanos no cayó muy muy lejos del ejemplo familiar mientras que david era un rey y un líder militar insuperable carecía de habilidad y sensibilidad como esposo y como padre absalón huyó a jesús debido a que el rey tamar tal may era su abuelo primera de crónicas 3 2 y sabía verdad que cuando llegara ya le iban a dar una buena bienvenida pues la ley proporcionaba una manera de vengar el homicidio números 35 del 9 al 21 y registra como las ciudades de refugio protegerían a las personas de la venganza y como los vengadores de la sangre debían perseguir a los homicidas esta mujer solicitando la protección del rey ante cualquier reclamo presentado en su contra al dar a su hija el nombre de tamar absalón estaba mostrando su amor y respeto por su hermana tamar eso también era para todos un recordatorio del viejo incidente ya podemos ver en absalón las semillas de rebelión por ser un joven independiente y maquinador tomó el asunto en sus manos y mató a su hermano primera en el capítulo 13 22 al 29 al no tener a su padre ni a ningún otro que que lo mantuviese a raya probablemente hacía lo que quería según se evidencia cuando prende fuego al campo de joa para captar su atención sin duda su hermosura incrementaba su egocentrismo los niños necesitan disciplina bien importante esto padres madres especialmente aquellos que tienen habilidades y bellezas naturales de lo contrario como absalón crecerán con la idea de que pueden carecer lo que quieran cuando quieran hacerlo y de igual manera david sólo hizo leyes hizo leves esfuerzos para criar a sus hijos él no castigó a amnón por su pecado contra tamar tampoco manejó de una manera decisiva el asesinato de amnón por absalón y tal indecisión llegó a ser la ruina de david cuando se ignora el pecado hermano resulta en consecuencias mucho más dolorosas que se hubiera tratado con él inmediatamente entendemos que la disciplina no es algo placentero hermanos pero cuando no hay disciplina las consecuencias son aún peores así que pidamosle a dios que nos instruye que nos ayude a poder como padres y madres verdad implementar disciplina dentro de nuestra familia señor te agradecemos padre por esta oportunidad y de poder entender cuán peligroso es el permitir señor que los pecados queden en la escondida que los pecados no se confronten le pedimos señor que hable que hables a nuestras vidas en nuestros seres espíritu santo que nos guíes y que nos des ese manual que no existe padre de cómo guiar a nuestros niños a través de tu dirección queremos padre que nuestras familias te honren te adoren y tenga una relación contigo y por esto señor te pedimos padre que nos guíes y que asimismo nos ayudes que sea tu voluntad en el nombre de jesús lo pedimos mi cristo amén y amén así que yo le bendiga grandemente hermanos bendiciones a todos y no se olviden busquemos la presencia del señor dios les bendiga y pues no se olviden busquemos la presencia del señor dios les bendiga